¿Qué es lo único que sí limpia a Deadpool? Curiosamente sus armas, llegando Wade a restar la importancia a su higiene, así como a lo limpio de su apariencia o aliento, teniendo presente el mercenario Bocón que no le es necesario todo ello, ya que en un día normal tendría que regenerar casi todo su cuerpo, llegando el diablo de Hell's Kitchen alias Daredevil a sorprenderse de que al menos el comediante Escarlata sí limpia sus armas después de olfatearlo previo a un enfrentamiento entre ambos personajes. Vaya dato, ¿no crees?